Todavía no sé, no conozco, no sé, no conozco, no conozco, no conozco, no conozco. Todavía lo siento, no siento, no siento Mi amor, uh, uh Me dejo hacer nada cuando abastan el sol Y si no me haces a un piso, ya estamos pasando Y no me doblan las cosas Todavía lo siento, no siento, no siento Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Todavía no puedo Cuando danse a los nubes en el negro Mi amor Todavía no puedo Pero como siento Pues siento mi amor ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal!